Me llené, güey. Alguien dijo, las personas son muy poquitas. Estas personas son de niña. Y bien, mis amigos, nos encontramos en Chorrillos. Sean bienvenidos al primer video de este año. No me encuentro solo, me encuentro con mi hermanito. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá. Ajá, qué calor en Chorrillos. Lo he robado y lo he robado. Me desea que estaba un ratito. No sé si, tú sabes que la chava no es que hicimos, pues. Los horarios también son complicados. Eso sí, verdad. Nuestros horarios son complicados. Pero bueno, nos hemos secuestrado un ratito porque con este solazo, más de 30 grados en Lima, un rico cevichito. ¿Cevichito de qué? Ceviche de conchas negras. Ah, conchas negras. Recomendado por sus amigos. ¿En serio? Así. Justo, hermano, dice, quiero comer un ceviche frente al mar. Bueno, no estamos frente, pero estamos en el balneario de Chorrillos. Cerca al mar. Y tenemos venido desde el centro de Lima. Bueno, y hermano desde el callado y de ese problema, hasta Chorrillos, a probar. Dice ser uno de los mejores ceviches de concha negra de Tol. Dice que tiene la mejor atención también, ¿eh? Ah. Ya, déjeme de palabreo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Se come muy bien, se goza muy bien y con dos amigos a la vez. Hey, hey. Todo cierto. El barrio, la ciudad y el campo. Estuviendo para votar. Las aventuras de yo. Señora Ibai, ¿cuánto tiempo vean Chorrillos? Tenemos, acá tengo 12 años, pero yo tengo trabajando ya en 38 años. Acá, como tú lo ves, todo es el momento. Entonces, desde que te preparo, la tomé. Mis suscriptores me han recomendado tanto venir acá a visitarla. Me han dicho que es el lugar de las conchas negras. Espero que no decepciones, espero que le veas a gustar las conchitas, como tú lo ves. Si ustedes quieren comer su rica concha negra, pueden ir acá a recomendarlo por Daniel Vélez, 187. O sea, que está en Chorrillos. Llamar por teléfono es 998880707. Cualquier cosita esté para atenderla a ustedes. Bien, señora Ibai. Le cuento como anécdota. Yo vine hace como un mes y medio con unos amigos. Ya. A las 3 y media de la tarde. Ya. Y de afuera, ya no hay conchas, ya no hay conchas. Lo que pasa es que todo se termina al momento, como te digo. Entonces, yo cuando yo pongo un plato, pruebo. Pasó, está bueno. Así es y preparan las conchas negras. Vamos a estar probando y recomiendan lo que tú quieras. Está muy bueno. Cuando quieras ir a su casa y luego repetir, acá todos los días. Ok, de 12 a 14 y media de la tarde. Desde las 12 hasta las 4 y media, mis amigos. Bueno, acá nuestra amiga, la señora Gladys, nos espera con sus conchas negras. Te esperamos, muchas gracias. Ok, así que vamos a degustar ahora. Bueno, mis amigos, ya nos encontramos dentro del local Gladys. Espectacular. Un lugar, como este solcito, vamos a disfrutar de estas conchas negras. Conchas negras. Ok, así tiempo que no hubo unas conchas negras. Desde el norte, que nos fuimos. Tú y yo, desde el norte, que nos hemos ido. Yo conozco un lugar de conchas negras que está en Lince. Las famosas conchas negras de Don Emilio. Pero hoy, mi hermano me ha tenido las conchas negras de Gladys. Probamos esas conchas. Hablamos un poco de los precios. A ver. Ya. Ceviche de conchas negras. Precio. 30 soles. Ok. Arroz con conchas negras. Precio. 30 soles. ¿Tú estás rico? Sudado de conchas. Eso es nuevo para mí. Nunca he escuchado sudado de conchas negras. Precio. Adivina cuánto. ¿30 soles? ¿30 soles? ¿30 soles? Bueno, cada uno de ellos, ¿no? La cancha viene a ser gratis. Es decir, podemos repetirlo a veces que uno quiera la cancha. Ah, pero es una buena, generosa porción de... Generosa cantidad de cancha. El rocote de ají molido, ají limo. Esto, esto estaba interesante. Todo esto viene a ser gratis. Es parte de, creo que, de tu pedido de conchas negras. Sí. Esto de acá, bueno, para las conchas negras. Esto de acá... Para las conchas negras. Pero esto de acá es para el silamado. ¿Y el limoncito también? Y el limoncito también. Sí, definitivamente. Porra de chicha a 15 soles. La porción de chifre, cada uno a dos soles. ¿Dos solcitos? Ajá. Cada uno a dos soles. Caray. Yo pensé que venía dentro del paquete. No, es aparte. Como tú invitas el limoncito, dame, dame nomás de frente, Leo. Me va a goler el bolsillo. Oye, oye, oye. Te llegó tu platito. Demoró como unos 15 minutos. Yo estaba acá como, este, subiendo la cancha y todo lo demás. Pero por fin llegó el platito. Casi, casi nos acabamos la cancha. Eh, bueno, casi, casi. Subicho de conchas negras, 30 grositos. Y en Lima es caro y viene poco. Y con harta cebolla. Ese es un pequeño detalle. Y pasada de ginomoto también. Salvo que lo compas en el norte que es barato y viene bastante. Pero acá, ya, vas a ver la diferencia. Que hasta ahorita no veo, así, ah, cebolla, cebolla, ¿no? Mira. El detallito. Miren, cucharita. Ay, ¿verdad, no? ¿Te das cuenta, Leo? Es que si le dan cuchara, en cuatro cucharadas se acaba de la concha negra. Hacer cucharita está bien. Pero yo creo que en esto no, va a ser un poco masa. Pero está bien. A ver. A ver. ¿Se puede de honor? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está rico. Tiene un toque de limoncito un poquito diferente. Tiene limoncito, sal y un toque de cebollita, nada más. Simple. Pueda tú, prea tú. Para adentro. Ay, qué rico. ¿Qué tal? Tiene un toque de picantito también. Ay, qué rico. Hay una forma clásica de colocar. Las conchas negras. A ver. Primero, mete un poco de cancha. A tu boca, a tu boca. Bastante así. Yo te voy a echar mejor. Así, sin miedo. No me recuerda que la cancha es grande. Ahí está. Listo. Luego de la cancha, mete tus cucharadas de esto aquí. No, ya pica ya. No, tranquilo. No te va a picar la cancha. Lo va a hacer bajar. Uno más, uno más. Dos. La cancha baja ya. Listo. Luego, un poquito de esto de acá. No, no, o sea. Tranquilo. Sé lo que te digo. Ya, la cancha baja. Pete, 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 pete. Ese, ahí está. Listo. Un poquito de esto de acá. Le da un poquito de saborcito. Y ahora remuevelo. Remuevelo, remuevelo. Vamos. Vamos, sí, pues. Ahora tú lo vas a acabar, ¿eh? Vale, tú vas a hacer lo mismo que lo mío. No lo preocupes. Cómelo, cómelo, cómelo. Dale, cómelo, cómelo. Sin miedo, sin miedo. La verdad es que te estoy en plan. Entra el ácido, lo gelatinoso y el piscorio que tiene. ¡Mmm! ¡Qué guay tal! Bien, ¿no? Está bueno, está rico. Cómelo acá, preguébete. ¡Mmm! Bueno, bueno, cómelo acá. Para mí, la cachita lo hace todo, ¿eh? Yo no sé tú, pero... Entonces, tu travesura de meterle aquí y todo eso, pero igual, está rico. ¡Mmm! Concha negra, se forma picante. Chinas no es concha negra. Todos los comensales que ingresan. Ingresan como en su casa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, señora. ¿Cómo? Dios. ¿Por qué tienes la bendita costumbre de echarle ají a todos? Está muy rico, sí. Muy agradable. Macho, macho. Pero el ají... Es que este hombre come ají, pues. Yo como ají, pero suave. Pero este no. Bien, hermanito, te cuento. Ya nos acaba de llegar el siguiente plato. Arroz con conchas negras. Yo imaginaba... Otra presentación, un poquito más grandecito, ¿no? Pero... Pero recuerdo que es en un molde. O sea, que si lo abres, yo creo que es una porción para dos. O sea, si vas a comer esto solo, sí es para uno. Pero si con todo lo que hemos comido, ya no te va a entrar esto. Ya ni la mitad. Ahora dime que no es un buen plato. Ya. Al hacer eso, aparte del molde, estropearlo, ahora si no, el plato como que tiene un poco más de sentido. A ver. A ver, te cuento. Yo en esto, es la primera vez que le voy a probar un arroz con conchas negras. ¿Sí? Primera vez. A ver, solo. Tiene cerveza negra. Ahora sí te digo. Viene esto encima. Y de hecho que la cebollita le va. La cebollita le va. Ah, mira el problema. Pero entre el ceviche y el arroz con conchas negras, entre ambos, yo me quedaría más con el cevichito. Pero le falta un poco más de esto, creo. Mételo todo. Con todo eso. No, 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 no. Mételo, ahí está. Mételo. Mételo. Aparte, o sea, nosotros, cada uno nos hemos pedido nuestro plato de conchas negras. Y a ver, estoy como que ya casi lleno. Ahí ya te reduce, pues, ¿no? El estómago. Más esto, para vos. Está bien. Ahora sí eres, este... Tienes el estómago de nuestro amigo Manuel Vex. Ah, bueno. Gracias. Imaginé que con el ceviche de conchas negras no hubiera ganado. A ver, un poquito, ¿no? Pero nosotros te probamos el ceviche, porque siempre viene con una buena porción de canchas. Y nos han dado... Y como es gratis, uno puede pedir más canchas. Acá hay más canchas. Acá hay más canchas. Y el arrocito de conchas negras... Con todo, ¿no? Con todo, ¿no? Es un arrocito especial. Solo con lo que yo creo que no pasaría solo bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Solo. Primero, duré un poco de la mezcla, de la concha negra. Pero no, en realidad es el sabor único. Le sirve un centímetro, ¿no? Después le metimos la cebolla y el limón. Y conchita por ahí, ¿no? Un éxito. Un éxito. Muy bueno. Es decir, si quieren de repente venir acá y vivir su propia experiencia, pienso cebiche de conchas negras cada uno. Y un platito, a verlo, si son dos. Y yo voy a comer tranquilo. No necesitas que llenen más que este hecho. Pero, lo que no sabes, es que también nos falta un plato. Y algo que ni tú ni yo hemos probado. ¿Qué falta? El sudado de conchas negras. ¿Son unos sopitos de conchas negras? Unos sopitos. ¡Hala, mía! Unos sopitos. A ver, mi hermanito. Ya, este es raro. Porque el sudado de conchas negras. Este es el plato especial de la casa. El plato especial. Porque lo normal viene a ser sudado de pescado, sudado de mariscos. Pero sudado de conchas negras. ¡Buenazo! Perdón, pero yo ya le bomo. No, 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 no. muy fuerte muy fuerte muy fuerte como le cambia el sabor del limoncito que rica ahora si te atras metale bastante hierba canchita canchita no seas malo no seas malo una de estas aguantemos ahí si como hermano mayor saco mis látigos saco mis látigos saco mis látigos y se cae el pañal recomendado vale la pena entre plato y plato se toman sus tiempos en Ciudad de Concha Navidad hay que comer solo con cerrosito y con cerros blanco yo diría con cerros perfecto si vienes y vas a poner tu ceviche con chanera más tesurado yo creo que no debería haber una buena combinación ceviche con arroz con poncho lleno 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 alguien dijo las persiones son muy poquitas lleno estas persiones son de ñiña jajajajajajajajajajajaja vien hermanito nos llenamos nos ganó pero probamos los tres platos los tres están super si hablamos con cerros combinación perfecta para mi ceviche de conchas negras más arroz de conchas negras bien rico bueno y el cubito déjenlo para mezclarlo con el arrocito Si, es decir, como su cevichito, el juguito lo dejo abajo, el juguito con abrito como el chorramos y bonito. En su arrocito, queda perfecto. Con su cebollita, con su salsa, trigo, que bien, muy rico. Y por el suave, lo veo que no hace solo. Comenado con ni con ceviche ni con arroz con ponche, no. Solito. Nos conviven acá, después de que podamos escuchar a la señora Gladys, que viene a ser la encargada acá, que ya no hay ponches libras. Es decir, las personas que tengo afuera, ya no hay ni concha nada. Son 1 y media de la tarde y ya ni conchas. Es decir, si vienes tarde, ya no hay concha nada. Abre las 12 en punto. Nosotros somos abiertos prácticamente. Claro. Y la señora dice, cierrame la puerta y cerrame la puerta. ¿Volverías? ¿Recomendado? Si estoy por acá cerca, yo quiero que... Ah, lógico, pues. Si estás... Yo estoy viendo por acá. Lo veo que estáis viendo acá, yo veo su propia diferencia. Si a mí me ha gustado, la distancia es el único límite para mí, porque está bien, pero bien latas, lo distancio. Ahí estáis. Si están en ocho ríos, lo van a ir a ir agarrando, tú estás cerca por acá. Y tú no te haces prender que la distancia es 20, pero muy temprano. O si me vienes a la playa, antes de meterte, meterte un ratito. Porque está cerca la playa, la reduce. Muy cerca. Exacto, sí. Recomendado en su punto. Recomendado. Yo creo que está bien. Así que, mi hermanito, tus redes sociales. Algunos pueden seguir como, una receta, una receta, todas las redes sociales, ahí estamos. Así que, mis amigos, muchas gracias por acompañarnos todo el año. Realmente no saludaré, porque no pude estar aquí, con la chamba, no pude estar reales, pero en general, mis mejores deseos para este año. Así que, les pido que me sigas acompañando. Nos vamos con esta nueva aventura, ¿no? De este año, 2023. Claro, ¿cuántos euros tuvimos ahorita? 10.000, creo. Ya, la idea de acabar el año, ¿cuánto? 15, ¿no? No, por 50, no digo que sea. ¿50? Bueno, vamos a ver. Vamos, vamos a ver el dispositivo. Tú se puedes, tú se puedes. Todo. Gracias. Las aventuras de yo, no te van a faltar.